¿Estás rezando? No, pensando. Mirá, es la última vez que te dejo conducir con... No puede ponerse, a ver si escucha. Y tanto tiempo necesitas para pensarlo. Sí, es que solamente imaginarme que vas a coger una curva, coño, que me cago de miedo. Pues llena los ojos, como hago yo. Ahora eres tú, listo. Ahora eres tú, por tanto. Ay, qué cruz estar casada contigo. Borracho, eres mucho más amable que señoría. Eres como un chimpancé. ¡Eh, te equivocas! Eso si tanto el día vale que te pego. Me encantan los españoles. Cuando más canico, más paleones son. ¡Oh, pero qué es lo que ha de hecho! Tú y yo, ¿cuántos habíamos echado? Tú no sé, yo unos cuantos. No, 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 digo juntos. Menos, menos. ¿Qué quieres? ¿Que tengamos un cisco antes de dormir? Luego dices que te sube la tensión. Pero no acabas de decir que no te apetece. Bueno, pero hago un esfuerzo. La realidad es que me he escoltado por una tía. Pues voy a cambiar la cocina y arriba abajo. ¿Pues por ejemplo para relaciones sexuales? A ver, pues si no tener sexo es el moderno, somos los más modernos del mundo. Sigo pensando que te quiero demasiado. Y ya no tengo idea buena por estar casado. No me grites que ya estoy acelerado. Tú eres cariño mío, lo mejor que me ha pasado. Yo también te quiero un montón. Qué maravilla toda la vacía adornándonos en los salones. Y ese pedazo te detrás, me lo saco un riñón. Voy a la compra y tú saca el perro, levántate del sillón. Voy a puta, pecos lo mejor. Me imagino que eres Ronaldinho y con esos dientes se me corta el rollo. ¡Gracias!